Y esta mañana queremos dar la bienvenida en la línea telefónica, nos da muchísimo gusto que nos haya podido recibir la la comunicación al maestro Juan Ramiro Robledo, ¿No? Quien es actualmente precandidato de el partido Morena para la candidatura a gobernador por este instituto político. Maestro Juan Ramiro Robledo, ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, muy buenos días, ¿Cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias, ojalá que que usted se encuentre de la misma manera. Maestro, pues bueno, preguntarle, yo creo que la 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 pregunta es obligada esta esta mañana debido a las condiciones que se están viviendo, a las condiciones políticas, electorales que están viviendo San Luis Potosí, pues, ¿Cómo ve el proceso interno de de Morena, este proceso en donde usted actualmente contiende por esta candidatura? Pues lo veo normal, con entusiasmo, con participación, mucha gente que quiere ser candidato de Morena, eso es bueno, y creo que todos tienen méritos y cualidades suficientes para ser candidatos, lo veo yo muy bien. ¿Cuál sería la motivación, maestro, para que usted hubiera levantado la mano y que usted hubiese, pues, podido generar esta esta propuesta para usted ser el candidato a la gubernatura del estado? La pregunta es, ¿Cuál fue mi motivación? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro, sí. Bueno, pues, siempre he estado tratando de prepararme para el difícil oficio del gobierno, pero he intentado en esa preparación, pues, en muchos cargos de la administración pública y en muchos procesos políticos, en el legislativo y en el poder judicial y en el orden federal y en el estatal y en el municipal y en la universidad y en la cátedra, siempre he estado intentando conocer cuáles son, cuál es la razón de estado, cuáles son las líneas que justifican una decisión de gobierno que no son sencillas nunca, por más pacífica que esté la sociedad, siempre hay interés encontrados que en el gobierno deben equilibrarse, es exactamente la justeza de la buena gloria, no sé cómo se dice hoy, pero también, pues, que ahora las circunstancias se dieron, pues, resulta que ganó antes de Manuel López Obrador hace dos años, si hubiera ganado otro partido, pues, yo no estaría con ninguna posibilidad de participar, porque Morena, que es un partido al que no pertenezco, pero cuyo, cuya declaración de principios y cuyo programa de acción, pues, yo participo, yo lo defiendo, porque es lo que creo que le falta a México y por tanto a un estado como San Luis Potosí, pues, es el partido de, que llegó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y esas dos circunstancias, pues, me provocaron desde luego poder participar, más una, que Morena, con una amplitud y generosidad de visión, lo que hizo fue abrir la convocatoria a todos, no solamente a los militantes, sino a la ciudad en general, a los externos y simpatizantes de su causa, y si eso se da, si esas tres coincidencias se dan, pues, entonces, que puedo participar y aquí estoy. Claro, maestro, en este sentido me gustaría justamente preguntarle eso, porque usted decide participar en este proceso electoral por el partido Morena, pero bueno, es bien sabida y es bien conocida su trayectoria en el prismo en San Luis Potosí, de pronto pudiéramos pensar que son dos posturas que se podrían contraponer, debido a que, bueno, al menos en el discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su filosofía de gobierno, pues, ataca mucho, ¿no?, o critica mucho estas prácticas que durante mucho tiempo fueron puestas en el gobierno o en el poder, justamente por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo toma usted estos señalamientos que de pronto se hacen, o este análisis que de pronto se realiza en torno a su figura política? ¿A mi figura política? Sí, claro. Bueno, pues, pues porque no habrá leído correctamente las cosas, porque yo me salí del PRI en el año 2003, primero. Segundo, porque las críticas que se hacen por parte del presidente al PRI, pues, tiene toda la razón. El PRI se movió a la derecha, de ser un partido socialdemócrata, se volvió neoliberal, hizo alianza con el PAN desde 1988 para co-gobernar el país con las políticas del neoliberalismo, a contrario de lo que disponía su declaración de principios y su programa de acción. Eso se hizo desde tiempos de Carlos Salinas de Gortaria. Yo sigo pensando igual que aquel PRI socialdemócrata que proponía el Estado de Bienestar, que proponía la rectoría económica, que proponía separar el poder económico del poder político, que destacaba por encima de todo la educación pública, que intentaba con instituciones creadas por los gobiernos británicos proporcionar salud y bienestar a toda la población, que enfatizaba mucho el incremento al salario. Yo recuerdo que en 1970 un salario mínimo ajustado para comprar hasta 20 litros de leche, perdónenme el ejemplo tan común, tan cotidiano, pero refleja la capacidad de adquisición que tenía entonces un obrero, un jornalero, un asalariado. En aquel PRI me formé yo como prácticamente era la única puerta entrada para participar a la política. Y en aquella declaración de principios, y en aquellos postulados, y en aquella visión del país, y en aquella forma de entender el gobierno, sigo creyendo. Y quien está más empatado a esa visión, pues es alguien como el presidente, al que yo conozco desde el año 2004, 2005, al que apoyé entonces en la red ciudadana, en sus campañas. Ya me postuló una vez por el PRD, el PT y Convergencia, que eran los partidos del hoy presidente, y entonces candidato a la presidencia, y él me acompañó a esa campaña. Simplemente yo me he mantenido en la misma posición ideológica. El que se movió fue el PRI, se movió hacia la derecha. Claro, maestro. Y también en este sentido preguntarle, pues esta afinidad que tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también en este, pues en esta etapa que ya iniciaron la, la, digamos, la encuesta, a, al interior de Morena, esto de alguna forma, pues cree que le, que le ayuda, que le beneficia, para que los militantes y todo aquel, la persona que, que esté participando en la encuesta, pues pueda, digamos, dar su voto a favor de, de su persona, maestro. Bueno, no son votos. Es una expresión de preferencia, porque es una encuesta. Sí. Y no es a los militantes de ningún partido, es a la población abierta. La encuesta se estará practicando, si no es que ya concluyó, a los casi dos millones de potosinos que están empadronados en, en, en el estado. Es una encuesta. Tampoco es un sondeo como los que aparecen en la radio, en los periódicos, en cualquier portal digital se abre un, un sondeo, le llaman encuestas, y lo que pasa es que ahí, eh, los que quieran van y en fila india, votan, ahí sí pican un clic a favor de una persona o de otra. Eso no tiene ningún rigor matemático, no son realmente una encuesta, no tienen un valor, pues, político. Sí, estadístico, tal cual. Sí, estadístico, más correctamente. Eh, no tiene, lo que, lo que tiene valores, pues, la encuesta que haga Morena, y pues, ahí ya nos atenemos, y resulta que soy yo bien, convocaría a todos a participar en conjunción, de como un acuerdo, respetando el derecho y las posibilidades de cada uno de los que han aspirado, y si no soy, pues, me sumo a ayudar al que resulte. Así de simple. Maestro, ¿cuál, cuál, cuál cree que sea el principal reto que tiene Morena, hoy por hoy, frente a a a procesos que se avizoran, pues, ¿por qué no decirlo incluso complicados? Sabemos que hay una alianza, pues, muy fuerte por parte de los partidos ahora de oposición, PRI, PAN, PRD, en San Luis Potosí, Conciencia Popular, sabemos que es un es un es un bloque muy 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 fuerte de oposición, y contra eso se estará enfrentando Morena, y en su caso, si usted resulta ganador de esta contienda interna, o elegido en esta por estas encuestas del del partido, pues bueno, se 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 avizora, ¿no? Una campaña que será, pues, muy reñida, muy complicada. Pues, ese bloque aparece muy fuerte en el papel, porque es una alianza de nomenclaturas, es decir, de directivas de los partidos. Falta ver qué dicen los afiliados, falta ver qué dicen los panistas, y falta ver qué dicen los distas de abajo de base. Yo creo que unos y otros excluyen mutuamente. Esa es una condición histórica, es una contradicción política, aunque nació el uno para combatir al otro, y así ha sido toda la historia del, pues, de las tres cuartas partes del siglo pasado, y lo que va de este siglo XXI, por una parte. Por la otra, la pregunta de fondo es, ¿cuál es el desafío de Morena? Creo que implantar las bases de la transformación social de México, en San Luis Potosí, con cuidado, con convencimiento, y con respeto a todos los sectores, especialmente al empresariado, a las clases dirigentes, que pudieran considerar algunas líneas, algunas propuestas o políticas de este proyecto de gobierno, que agresivas o dirigidas a afectarles nada de eso. Lo que puede hacerse, lo que debe hacerse, lo que vamos a hacer es convencer a cada uno de los sectores, segmentos sociales, grupos de ciudadanos, organizaciones, a que es necesario que cambie el país y que cambie San Luis Potosí, que se revalore el salario, que se revalore el trabajo de la gente, el trabajo de la gente debe valer más, los trabajadores deben ganar más, el sistema educativo debe estar abierto a que nadie se quede sin oportunidad de estudiar, que sigan las escuelas privadas, pero se requiere la total cobertura en todos los niveles de educación para el universo de las personas con educación pública, gratuita esencialmente, y que el sistema de salud sea universal, amplio, a todos, se llame Seguro Popular, se llame IMSS, se llame Instituto Bienestar, todo el sector debe estar incorporado en un gran sistema que le brinde la oportunidad, el derecho de recibir los servicios de salud a toda la población sin perjuicio de los hospitales, las clínicas y del personal de salud que trabaja de manera particular, debe respetarse esas dos condiciones, la educación privada, las instituciones de salud privada, pero los dos grandes servicios públicos nacionales deben ser dirigidos por el Estado, deben ser conducidos, financiados con el presupuesto público, para eso es el Estado, para proporcionar bienestar para todos, ese es el reto, hacer que en San Luis Potosí todos los sectores entiendan que es necesario proporcionar líneas de bienestar y apartarnos de ese sistema, el único que piensa es en ganar dinero y acumular capital y hacer ricos algunos y bajar los salarios hasta donde se pueda, ¿desde cuándo que no subían los salarios? Desde 1987 hasta 1919, hasta el 2019, los salarios estuvieron prácticamente estancados, perdieron muchísimo poder de adquisición, los ingresos de los trabajadores, ese es el reto de Morena, que San Luis entienda que es necesario que ya llegó la hora de cambiar hacia este rumbo. Muy bien, pues Juan Ramiro Robledo, precandidato de Morena a la gubernatura del Estado, quisiéramos tener más tiempo para poder seguir platicando de estos temas, desafortunadamente, bueno, el tiempo en radio es corto, pero le agradecemos muchísimo que nos haya podido tomar la llamada y seguramente en otras ocasiones estaremos platicando. Al contrario, muchas gracias Jesús Ramírez, un saludo a todos, mujeres, hombres, jóvenes y no tan jóvenes que hayan escuchado. Muchísimas gracias maestro Juan Ramiro Robledo, estamos en comunicación.